Llegan las ferias de año a las que me gusta ir, tengo un lote de novillas que bien se pueden lucir. Y las pongo los piquetes que suenan como un clarín, a la tasa suba un mediano y a la josca un telemín. Muy buenos días y bienvenidos a nuestro programa de Mercado Nacional de Ganados. Hoy el reportaje que vamos a tratar de hacer está en una finca junto a la costa, una finca que tenemos el mar limitando con ella, toda la parte baja, toda la parte oriental. Y junto a nosotros un ganadero que no tiene nada que ver con esta zona, pero aquí ha venido a parar. Un ganadero de la zona pasiega de la villa, de la villa pasiega de San Roque de Río Miera y que como digo, ¿dónde ha venido a aterrizar? Al mar. Daniel, buenos días. Buenos días. Tus orígenes pasiegos, pasiegos, pasiegos. Pasiego por los cuatro costados. Pasiego por los cuatro costados. Y tus orígenes en el mundo de la ganadería posiblemente serían, si no fue con la vaca pasiega, que era más de la zona de San Pedro del Romeral, sería con la vaca frisona. La vaca frisona, sí. Esa fue con la que tú empezaste. Sí, con esas que entre ellos fue mi abuelo a Holanda a traerlas. Antes de tener la frisona en San Roque de Río Miera, ¿no existía allí la vaca pasiega? La roja pasiega. La roja pasiega. Una vaca pequeñuca. Sí, sí, no, sí, la conozco, la conozco. Sí, la conozco. Ahora mismo quedan algunas en la zona de San Pedro del Romeral, que se está tratando de recuperarlas otra vez. Y en la parte de ramales queda alguna también. Pero bueno, tus orígenes desde niño con vaca frisona, con vaca pinta. Vaca pinta todo. Y con leche. Sí, sí. Y ordeñando y con leche. Sí, hemos dejado este año de vender. O sea que siempre ordeñando vacas de leche. Te trasladas a la zona de la costa, en concreto muy cerca de San Vicente de la Barquera. Junto a la playa de Ollambre. La playa de Merón. ¿De niño? Sí, aquí vinimos de 10 años. De 10 años. ¿Y tu padre o tus padres seguían produciendo leche o ya se inclinaron por otro tipo de vaca? No, no, no. Ellos en lo que vivieron, todo vacas de leche. ¿De leche? Sí. O sea que el cambio le has efectuado tú, el cambio a vaca de carne. Le hemos hecho los hermanos ya, cuando los años se van avanzando y eso, pues para que den menos trabajo. Y las vacas para hacer las fincas. ¿Y qué tal ha sido el adaptarte tú a este cambio? Alguien que ha estado siempre tirando de la teta, viendo cómo se cuida una vaca de leche, esto es diferente. Esta vaca hay que cuidarla de una manera diferente, ¿no? Totalmente. Porque primero tenías que tener cuidado de las vacas para que producieran leche. Vigilar las mamites y tal. Pero esto hay que vigilar partos y atender mucho las vacas y los terneros cuando pare. Que la raza de la que vamos a hablar, que las tenemos ahí detrás, ahí haciendo ruido, porque me has contado que les has quitado ayer los terneros. Sí, les hemos quitado los terneros y tengo las terneras cerradas en la cuadra para llevarlas a otra finca, que viene luego un camión para cargarlas. En estas razas cárnicas, Daniel, lo que hay que mirar es que los partos sean fáciles, porque son vacas de muchos kilos, muy culonas, diríamos, ¿no? Y a la hora de parir a lo mejor hay problemas, ¿no? Entonces, dentro de esas razas habrá... Seleccionar mucho los sementales y las vacas también, para que sean de hueso muy fino, para que puedan parir bien. Yo, gracias a Dios, tengo pocos problemas. A mí me cuentan algún ganadero, pues un ganadero que estuve hace poco con él, que es bastante conocido, tanto por el mundo ganadero como por el del transporte, Margusa, que es de Resconorio. Ese tiene un montón, como ciento y pico vacas, y tiene la limosina. Y dice, claro, él me pone como ejemplo que debido a que se dedica mucho tiempo al transporte, no puede dedicarle mucho a la vaca, entonces tiene que parir sola. Y que de todas las razas cárnicas, para él, la limosina es la que a lo mejor tiene el parto y que no hace falta ayudarla en el 90% de los casos. Bueno, posiblemente sea la verdad. Pero, como todo, yo las tengo aquí de vecinos y también se les mueren crías y les cuesta parir. O sea, las vacas, lo mejor es vigilarlas. Tú la que tienes es la asturiana de los valles, ¿no? Sí. ¿Hay diferencia a la hora del parto con la limosina? ¿Pare peor, pare mejor? Normalmente, si selecciono los toros no hay problemas, porque yo tengo primerizas e ir allá y encontrar las paridas solas. Lo que pasa es que hay veces que, oye, viene una mano mal, viene la cría de culo, cualquier cosa, y hay que vigilarlo, eso hay que vigilarlo. Pero, por dicho de parir, como usted selecciona un poco el ganado, pues no creo que tenga nada que apartarse de las limosinas. Y a la hora de quitar los terneros, que me cuentas que ayer has quitado terneros, si fueran de otra raza, los tuyos son asturianas de los valles, los terneros. Si hubiesen sido limosines, hubiesen valido más, bueno, al precio similar. ¿De la misma edad, de los mismos meses? De la misma edad y los mismos meses, y por el estilo de gordura, son de más dinero los asturianos que los otros. Porque se paga más esa carne. Se paga más. Y sobremanera en Asturias. Estos, claro, han marchado para Asturias. Y todos los años van para Asturias. Y ahí se cotiza más. Pues muy bien, Daniel. Daniel, yo voy a tratar de coger una imagen para que... Este programa casi siempre lo hago en el interior de Cantabria. Y es muy difícil que en ningún programa de los que hago se vea al mar al lado. En este, pues bueno, voy a coger alguna imagen para que se vea dónde están pastando estas vacas de un ganadero que sus orígenes vienen de San Roque de Río Miera. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vacas que les has quitado los terneros. ¿También nos queda algún ternero más? Sí, queda ahí dos terneros. Uno que voy a guardar y otro que tengo... Uno que vas a guardar para semental. Sí, y otro que he vendido para semental, que va a la acabada. Me imagino que de todos los terneros que se ha llevado ayer el camión para la carnicería, al elegir este le has elegido por algo. Algo tiene diferente a los demás que tú has dicho. Este me sirve para toro. Luego me cuentas qué es lo que ves diferente en él. Y también, antes fuera de cámara, me comentabas que has dejado alguna ternera. Esas son para reponer... Sí, son para reponer casi todas. Y las que no las voy a vender, pero para vida. O sea, para madres. Esto está muy buscado, ¿no? Porque yo sé de algún ganadero de la zona pasiga, de la zona de la Vega de Paz, que hace poco, no hace muchas fechas, ha ido a Asturias a buscar alguna y algún toro a comprarle ahí. O sea, que si tú las tienes y son auténticas, son... Sí, ya tengo pedidas unas cuantas. Llevaron un gato pase mental y ya me dijo que contara con él, que igual me llevaba a seis. Y normalmente se buscan. Pues nada, lo dicho, nos damos una vuelta por la finca, para que les dé un poco de envidia al ganadero de la Sota o de Aldano, que le coge muy lejos, muy lejos el mar, que le dé un poco de envidia de Daniel Barquín, como tiene el mar tan cerca y como tiene sus vacas. Tenemos la playa Ollambre al fondo, o sea que... Una última pregunta, antes de seguirte. ¿El pasto que está tan cerca del mar es tan bueno como el de la montaña o este es peor? No, este será mejor. ¿Sí? ¿No es más flojo este pasto? No, no, no. No, lo que pasa es... Entonces, ¿por qué se paga más cara la carne de animales que pastan arriba, en la montaña, entre las rocas? Ese pasto se dice es ecológico, se paga más caro. Hoy la carne se paga por calidad. Y para que tenga calidad tiene que comer pienso, aunque paste aquí. De antes, las vacas de aquí, en el mismo volumen y con los mismos kilos, echaban más kilos a la canal que las vacas de adentro, porque por el pasto del salite de aquí pesaban más, de 100 más al peso. Se llevaban unos kilos, pero hoy, como se ceba, pues ya no es cosa de los pastos. Una vaca rematada, bueno, vale dinero de aquí, como de cualquier parte o más. Me imagino que como buen pasiego, como buen pasiego, me lo estás comentando como a ti te interesa comentar. Seguro que si sigues viviendo en San Roque de Río Miera y te estoy haciendo este reportaje allí, y me dices, el mejor pasto es este, el de entre estas rocas. Pero ahora, como las tienes aquí, como buen pasiego, el mejor es este. Bueno, te voy a decir una cosa, aquí lo único que puede variar es que el terreno aquí se cuida más que el di. Pero al ser más abundante, posiblemente también sea de menos calidad, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es una cosa, que traes una vaca de San Roque aquí y se hace el doble. Porque come más. Y la bajas de potes y pasa lo mismo. Pero si la llevas de aquí a allí, no crece. Pero no sé, yo creo que aquí es que llena la tripa en una hora, y ahí el día no la llena, porque no hay pasto entre las rocas, pero lo que hay es muy bueno. La zona, la comida de esta zona, es fuerte. Sí. Sí, sí, son unos pastos muy duros. Bueno, pues esto es lo que nos cuenta Daniel. Vamos a, lo dicho, a darnos una vuelta por la finca. Sí. Y muéstrame un poco alguna vaca de estas, las buenas, las malas, y luego esas terneras que te quedan ahí, las que vas a dejar para sustituir alguna de las adultas, y ese ternero que has dejado para toros, ¿vale? Vale. Pues vamos a ir a ello. Mira, aquí te voy a enseñar un lote de terneras que tienen siete meses, que las voy a dejar para criar para reposición. Y un ternero también, compañero. ¿Qué le? Bueno, pues aquí tenemos unas terneras de siete meses, que están muy escandalosas porque les han quitado la madre ayer. Vamos a coger unas imágenes porque es imposible hablar aquí adentro. Daniel, siete meses tienen, ¿no? Sí. Siete meses. Y el ternero que van a dejar para toros, ¿también lo tenemos por ahí? Sí. Así, sí. También con siete meses, ¿no? Sí. Sí. Y hay otros dos afuera también, que vienen a tener un poco más. Bueno, pues aquí estamos viendo alguna vaca y algún ternero pequeñito ahí. Y un toro, bueno, un becerro también, que tendrá aproximadamente ocho o diez meses. Daniel, ¿estas por qué las tenías aquí separadas? Estas porque, esta está para parir y las otras, les he quitado las crías y hay otras que tienen crías ahí. Ven acá, ven, ven. Mira, esta novilla también tiene una ternera para llevarla a la otra finca hoy. Esta. Esta que viene. Y ahí veo que viene... Ven, ven. Un novillo de ocho o diez meses. Sí. Puede ser. Ocho meses o nueve, tío. Ven, ven. Y ahí viene una novilla con un ternero que le he vendido el patoro, que va a la cabada. Ven acá, ven, que está clara. Sí. Y ahí viene el ternero. A ver, el ternero... El de la parte izquierda. Ese es el que tiene diez meses, ¿no? Ese es el que tiene ocho. El que tiene diez es el otro. Ocho y diez meses y luego una vaca con una cría. Sí. ¿Esa cría la que has vendido para la cabada? ¿La cría pequeña? No, no, he vendido el ternero. Ah. El ternero de ocho meses. Y esa vaca tiene esa ternera y ayer cogió toro. Y aquí viene otra vaca que le quité otra cría también. Esta. A esta le quité un ternero y a la otra una ternera. A la otra vaca mayor. Ven, ven. Estas que vierran es que les has quitado el ternero ayer. Ayer. Y claro, hoy ya tienen ubre y las queman la leche y les falta la cría. Aquel que ha quedado en una finca de atrás, ¿qué es? Aquello es una ternera de una vaca que hay ahí. Mira, Tomás, aquí puedes grabar una buena vaca con tamaño, con calidad, con clase, con cabeza, con todo. Es una buena madre. Tengo buenas hijas de ella. ¿A esta vaca la has quitado a la cría ayer también? No, esta hace unos 15 días que se la he quitado. Por eso está ya más tranquila, ¿no? Sí. Ya se le llama en guabeluble y todo. Ya está más tranquila. Luego, además, ya la cría era grande y la vaca ya va preña de 7 meses y es hora pasada de quitársela ya. O sea, esta es una buena vaca de esta raza. Sí. En raza asturiana de los valles, culona. ¿Esta raza la han tenido los asturianos siempre, Daniel? Sí. Sí, sí. Esta es de toda la vida de Asturias. Como en Cantabria es la tudanca, allí tenían esta. Sí, eso. Y la casina por otra parte. La que tenemos seguida para allá, ¿qué tal es esa vaca? Esa es buena vaca, no es de buena cabeza, pero es vaca de muy buen cuerpo y mucha clase. Y viene de muy buenas vacas y tiene novillas muy buenas. Y la ternera esa que hay ahí, una ternera que hay de tres meses y pico o cuatro, esa es hija de aquí. Bueno, pues aquí tenemos a Daniel, que me quiere hablar de una buena vaca y de un buen ternero. Son estos dos que tenemos ahí. Vamos a esperar que se paren un poco a pacer. Mira, te voy a enseñar aquí una novilla de segundo parto, parida con un ternero que le he vendido para la cabada. Verás qué novilla y qué cabeza tiene. Esa es una cabeza, diríamos, perfecta en esta raza. Sí, sí. ¿Y de atrás, qué tal es la vaca? Es pulona, muy buena. Es un poco alta de la rebadilla, que decimos, para facilitar los partos. Muy buena de costilla, muy buenas patas y mucha clase. ¿Y el ternero es también...? El ternero es muy bueno porque es muy largo y de muy buen costillar, muy buena cara y mucha clase también. Y muy buenas patas, mire que bien anda. O sea, porque es de la raza de tus vacas, pero ese, si no fuera de la raza de tus vacas, sería un becerro que le comprarías tú para todo. Ah, claro. Ya quisiera yo comprar uno así, pero que no se encuentran todos los días un ternero como ese. Le estoy cogiendo constantemente por atrás, posiblemente tenga algo bonito por el costado o por delante. Sí, sí, por el costado y por delante también. Se le saca la cabeza y el morro. Mira la largura que tiene, la cabeza, el morro claro, los cuernos, todo, ya está echando aros en las orejas, que eso es clase. En un ternero de la edad de este, pues hay mucho que admirarle. Le voy a echar a andar un poco. ¿Y te parece que es un ternero que es muy largo este? Sí, en esta raza es un ternero largo. Qué joven. Aquí te enseño una novilla de segundo parto, que le he apartado ayer una gata para quitársela, que es hija de esa vaca grande que hemos estado mirando antes. Mira qué cabeza y qué animal hay aquí. ¡Pick! 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 Esa es una vaca de... Esta es una vaca ya... De mucho tamaño de... Tiene muchos años ya esta vaca, Daniel. Es una vaca que tendrá 10 años. 10 años. Pero es buena, ¿no? Es una vaca muy buena. Tiene mucha clase y mucho tamaño. Con la mar. Le digo yo que si hubiera mirado para allá y ver hasta San Vicente, 150 barcos, como me conté yo alguna vez. Ahí tenemos las vacas pastando y el mar pues totalmente junto a ellas. Eso sí, hacia... Bueno, pues para que se hagan una idea, donde se encuentra esta finca, ahí tienen que llegar abajo hasta la misma orilla de la playa y justo abajo de todo, en la parte más baja, tenemos alguna vaca de este ganadero. Dice que va a proceder a echarles un poco de comida aquí arriba para que suban. Abajo tenemos en la playa a gente. A primeros de diciembre, paseando por la playa. Y de fondo, el seminario de comillas. Ya tenemos aquí el tractor con un poco de comida. y a Daniel llamando a su evacuación. ¡Ven, como! ¡Ven, como! ¡Ven! ¡Ven, como! ¡Ven, como! ¡Ven, como! ¡Ven, como! ¡Suscríbete! Mira Tomás, aquí te enseño una buena vaca que ha tenido mala suerte, que se quitó un cuerno de accidente, pero es una buena madre y es muy buena para las madres de futuros semental, que está seleccionada. Daniel, estamos viendo que estamos a mitad de diciembre y hace muy bueno, muy bueno, las tienes aún en la finca, pero estas vacas pasarán ya a estabularse y a estar cerradas un tiempo, ¿no? Estas van a entrar ahora en pocos días, en cinco o seis días entran, que les he quitado ayer las crías y en cuanto les menguen los ubres y eso, entran para la cuadra ya. ¿Y qué comida es la que le das a diario? ¿Qué es lo que come una vaca de estas ahí dentro? ¿Hierba solo? Una vez que están estabuladas, hierba seca y un poco de forraje de beza y hierba de cielo. No comen pienso ni comen nada. ¿Y da lo mismo que esté parida, que esté para parir, que sea joven? Normalmente estas paren en la primavera. Sí. Sí, y el resto normalmente es la misma comida para todas, porque claro, la que no está preñada o tal, pues es una joven que está creciendo. Sí, esa que tenemos ahí a la izquierda, ¿qué tal es esa? Es una novilla más joven, ¿no? Esta es una novilla joven que además me la cogió el toro de pequeña y no se ha desarrollado todo lo que tenía que desarrollar. Pero esa no tiene la cabeza tan bonita como una que me enseñaste antes, ¿no? Bueno, es de cuernos más cortos. Esta es de un toro del semen, en la río un poco pequeñas, del babiano. Son buenas criadoras, tiene una ternera muy buena, tiene tres, que es de tercer parto ya. Pero mira qué ubre de leche tiene después de quitarle una jata de siete meses. Y ahí hay otra novilla muy buena también. Vamos a verla. Esta no es culona, es normal. Con mala suerte también que ha perdido un cuerno. Pero mira qué tamaño tiene para ser primerista. Esta posiblemente es de las más grandes que tienes aquí, ¿no? Sí. Nos la está tapando esta, es la que está en la parte de abajo, ¿no? De tamaño es la mayor. Era una novilla muy buena de clase y de todo. Lo que pasa es que al faltarle el cuerno, pues pierde el valor. Esa que tenemos ahí en el medio. Son muy peleadoras esta raza, ¿no? Bueno, pues es que están de mal humor por la falta de las crías y están rabiosas. Tenemos por ahí un torete jovencillo, hábleme un poco de él. Bueno, ese... Está más para atrás, creo. Ese está aquí más atrás. Ese es de una vaca de casa. Y yo un toro que maté hace poco. O sea, ¿se le has criado tú desde...? Este se crió en casa. ¿Desde que nació? Sí, ahí le tenemos. Mira, aquí hay una vaca... Esta. ...que tiene un toro, hijo de ella, un muchacho de Lergan, es un tal Tomás, que trabaja en el ayuntamiento. Ese tiene un jato como este novillo mío, de año y pico. ¿De esta vaca? De esa vaca. O sea, esa es una vaca de la que se puede criar con confianza. Sí, sí. Esa trae un toro. Muy buena genética y se puede criar bien de ella. Es una vaca de mucha clase, buen cuerpo y se puede criar bien. ¿Y el toro? A ver, ¿qué tiempo tiene el torete este? El novillo este hizo un año en marzo. ¿Hizo un año en marzo? Sí, es hijo de esta vaca que hay aquí. ¿Hijo de esa? Hijo de esta novilla y... ¿Es buena novia esa? Sí, esta es muy buena y viene de muy buena genética, de muy buena vaca. Mira qué uve tiene, quita la cría de ella. Un ternero que le he quitado. Mira, aquí te enseño el novillo este que le crié de una vaca de casa. Sí, hemos visto la vaca ahora, la que sí va para allá, sí. ¿Qué tal es este novillo? ¿Está saliendo bueno? Este se está haciendo muy bueno. Va a ser de mucho tamaño y mucha clase. Ya mira lo negro que se está poniendo, con un morro muy blanco, muy buenas patas. Va a sacar buena cabeza y buen color. Vamos a ver si se gira y le podemos ver la cabeza. Ven, ven. Ven, ven. Ven acá, ven, ven. Ven acá, ven, ven. Ven acá, ven, ven. Se echaba allá el joyo. ¿Hay alguna vaca cubierta de él o todavía no? Sí, sí. Ya tengo unas novillas cubiertas. Le eché a seis este año para ir probando. Pero creo que para muy bien porque él cuando nació era muy fino de hueso y lo sigue siendo. Y parirán muy bien las vacas de él. Aunque tiene bastante tamaño, son crías muy largas y las paren las vacas del río. ¿Esta que tenemos aquí de frente a nosotros? Esta la grabamos antes. Ah, ya la hemos pillado antes. Y esta la siguiente también. Estas son todas crías de casa, de un toro que maté hace poco que pesaba 700 y pico kilos de canal, pesó 770. Muy bien. Y me dejó muy buenas vacas. Pues nada, ya hemos echado una ojeada a tus vacas. Estando aquí junto a la costa. Pues sí, estas han estado aquí en esta finca todo el año. Todo el año. Bueno, pues una vez ya que hemos hablado de las vacas, Daniel quiere que no me marche, aunque no soy muy de mar, sin que coja una imagen desde este punto que está aquí junto a su finca. Ahí tenemos un punto geográfico, a él le vemos subido sobre una plataforma. ¿Qué es eso, Daniel? Esto es un emplazamiento de la base de un cañón que hubo aquí cuando la guerra. Y ahí está donde estaba el polvorín. Y bueno, las vistas que tenemos aquí junto a tu finca, impresionantes, ¿no? Pues desde aquí se ve hasta Suances. Después Tagle, Ubiarco, Comillas y toda la playa Oyample. Y para la otra parte pues también se ve... Y si nos damos una vuelta cogemos toda la parte de picos de Europa, ¿no? También se ve el naranjo de Bulnes desde aquí. Pues vamos a darnos la vuelta. Desde aquí se ven todos los picos de Europa, exclusivamente el naranjo de Bulnes. Y después se ven todos esos picos para allá y por la mar hasta arriba de Selja. Riva de Selja, alianes y todo eso, todos los puertos por la noche se ven los faros. Desde aquí. Tenemos unas vistas desde este punto algo fuera de serie. Bueno, pues nada, Daniel, me has enseñado tus vacas, el emplazamiento de tu finca con las vistas impresionantes que tiene. Y bueno, un poquitito le afea que lo tienes... Esta mancha que está aquí, que está recién abonado, ¿no? Ahora te voy a enseñar otra cosa que no es abono. ¿Cómo que no es abono? No está abonada la finca por aquí. Pero estos son algas de la mar. Ah, ¿que son algas? Algas que están secando aquí. Esto es una ayuda económica muy buena para todo el litoral. Que tiene una venta bastante buena, sobre todo este año, de mucho precio. Y que vale mucho para toda la gente pobre que se dedica a trabajarlo. ¿Se puede coger con la mano? ¿No te mancha? No, no, esto no mancha, no. ¿Puedes coger y mostrarme un poco? Esto huele a narisco. Y es una planta que la usan para muchísimas cosas, entre otras cosas para medicamentos. Y normalmente esto se hace harina y después se exporta al extranjero. O sea que esto lo han secado del mar y ahora lo han extendido aquí para que seque. Sí, y luego lo llevan a las fábricas y lo tratan y lo hacen una harina. Primero le sacan el jugo, que es como una gelatina, después lo muelen, lo hacen polvo y los portan al extranjero. Y fíjate cómo se da, que en sus tiempos fue la primer divisa de España, la materia esta. Para los que no lo conocemos, yo lo estaba viendo desde lejos y me pensaba que era que tenías abonada parte de tu finca. Y luego vienen con las máquinas, le dan vuelta y se recoge para llevarlo al almacén. Pues muy bien, Daniel. Muchísimas gracias. Pues a ti, hombre. Me has tratado muy bien, me has enseñado lo que tienes en tu finca, en tu estabulación. Y que nada, que nos veamos pronto. Pues eso es lo que hace falta, hombre. Y a ver si nos vemos también como estamos ahora. Vale, pues hasta la próxima. Adiós, hombre. Adiós. Bueno, pues estuvimos con este ganadero, ganadero de orígenes, como hablábamos con él. De orígenes pasiegos, de San Roque de Río Miera. Pero que qué bien se había adaptado a la zona de la costa. Que incluso me decía que cuando no veía algún barco por la costa, pues que se encontraba triste. Que había aprendido a encontrar, no sé, pues algo en el mar que cuando llegó, cuando era niño, no lo veía. Una manera de vivir, una manera de estar. Bueno, veíamos que la finca era impresionante de bonita. Situada por encima de estas playas, de la costa. Y veíamos que tenía unas vacas que para él todas eran buenas. Casi seguro que lo eran. Las compraba y luego lo vendía prácticamente casi todo en Asturias. Y nada, pues acababa de vender una tanda de terneros. Estaban las vacas muy revueltas. Estaban las vacas, como es lógico, les picaba un poco de leche que les quedaba aún. No las habían mamado hoy por la mañana y ese era el motivo por el que estaban berrando y berrando y berrando. Que nada, que esto fue, como he dicho, otro ganadero de otra zona con otras vacas y con otra raza. Que seguiremos buscando. Pero eso será para la semana próxima, para el jueves de la semana próxima. Ahora les dejamos con lo que ha ocurrido en el Ferial Nacional de Ganados de Torralavega ayer. Con los datos tanto de entrada de ganados como los precios y demás. Así que hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!